Conozca la línea de cosméticos de points, la única en el mundo con el factor patentado de crecimiento. Al aplicar el rímel en las pestañas, en dos semanas notará un alargamiento hasta del doble de tamaño. El tratamiento para las uñas estimula la raíz, endureciéndolas y acelerando el crecimiento hasta tres veces más rápido. El labial de points permite engrosar los labios en cuestión de minutos. Llame ahora al 420-1020.